Yo soy Ricky Flow en el beat y ya tu sabes como aquí siempre estamos evolucionando, siempre estamos inventando Te tengo el reemplazo del palo para ti, aquí está mi compadre, Helio Pum, lo nuevo Y hermano, lo nuevo para el rey, ya tu sabes, Ricky Flow Chau, 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 conmigo en la esquina No se dice que no te llamara, porque tu me ibas a llamar Porque ibas a estar ocupada, con tu hermana, donde tu mamá Pero no contabas con mi astucia, de que yo te fuera a buscar Y la gran sorpresa que me llevo, que allá no te pude encontrar Pero ya te cogí caída, te creí, hace una maravilla Ya me habían tirado la zona, que con cuatro tu robas lora Y tú me lo vengas a explicar, que con mi tú no tienes nada Eso que te lo crea tu madre, tu hermanito, o tu papá Y es que contigo de aquí a la esquina, arranque y bote las pilas Tú fuiste mal y nadie a donde quiere, ya yo no seré tu nene Y es que contigo de aquí a la esquina, arranque y bote las pilas Sigue tu ruido, ya tu ruido, tu ruido, tu ruido Sigue tu ruido, ya tu ruido, ya tu ruido, ya tu ruido, ya tu ruido